Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos de nuevo a mi canal, regreso a él con esta aventura con Gris, vamos a iniciar esta aventura, el juego de switch y en pc, de momento noches en mi canal, regreso a mi canal y aplicarlo a mi canal, regreso a mi canal, regreso a mi canal y No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. No, no. No. pasar por aquí, tenemos un puente y llegamos a la esfera que nos hacía falta para continuar el siguiente camino. Muy interesante. La música, los sonidos, es un punto fuerte de este juego. Tenemos tres esferas, ahora continuamos por aquí por la derecha. La mano. Es la mano de la intro, donde estaba ella reposando. El rojo. Estaba recubrando los colores. La vida. Ha recubrado algún color, un rojo. Muy bien. Pues continuamos hacia adelante con ese rojo ya, quitando la tonalidad gris por completo que tenía hasta el momento del juego. Vamos a ver aquí. Los tres puntos, que horrores muchos, ¿no? Vamos a poner yo. Aquí abajo se puede ir. Vamos a probar primero. Sí, 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 sí puede ir. Ostras, ahora no sé si es por arriba o por abajo. Me dice algo que es por arriba. Voy a probar primero por aquí. Y después, pues, si no hay nada, pues continuaremos. Bueno, esto tenemos que continuar, porque aquí nuestro personaje no ha llegado. Así que solo hay un camino. Aquí nos vemos. ¡Dárarde bien! auftra. är ¡Mamá! ¡Mamá, Díaz! ¿Qué es eso? La intro recién gris. Bien, pensaba que no tenía que haber hecho eso. Voy a hacer un árbol de estos, así como el de antes. Empiezan a moverse, ya veis los molinos. Hostia, no me deja avanzar. Sí, va a superar la tormenta. Espera. Una chubada, ¿no? Hay una esfera. Si veis ahora mismo no nos acompaña ninguna. Hemos recuperado el rojo. Desde que hemos recuperado el rojo no teníamos ninguna. Ahora mismo tenemos la primera. Una esfera. Quizás esto nos ayude a recuperar otro color. Y hay una esfera. Bueno, un punto donde nos lo marca. No. Bueno, pues yo creo que esto me dice que no estoy preparado todavía por ir por arriba. Claro, como quedan dos. Y me están diciendo como primero por abajo antes de avanzar tanto. Ya sé, extrañas criaturas que son piedras realmente. Ya damos, claro, tendré que ir por arriba. Por donde no podía antes. Que ella tenga esas dos esferas. Y ahora sí que me dejara. A ver. A ver. Eso sí que lo he visto Se va desplazando Esta roca Y te voy a llegar Antes de que llegue al otro sitio Si me da tiempo porque hay una esfera ahí extraña Vale, lo tengo Yo creo que ese es un coleccionable de esos famosos Bueno, pues ya estoy en otro sitio No puedo llegar por arriba No, no puedo llegar por arriba No creo que suba Es que me juego con los planos demasiado O quizás Vamos Y aquí Saltar Y ahí abajo también hay uno Que tiene que ser por arriba Por arriba no creo que pueda Es doble salto Lo necesito ahí Y ahora mismo El doble salto no lo tengo Así que continuamos Con la gosa fuerte Lo necesito ahí ¿Listo? Vale, ha tenido el poder este Del golpetazo este Por aquí continúa Sí No creo que me dejen pasar por ahí ya No, me está diciendo vuelve para atrás Chaval Que ahí no tienes nada que hacer Vale, vale, vale Lo he pillado Lo he pillado Aquí me da el poder este de la piedra Digamos un golpetazo Sí Bestia Bueno, el suelo ¿Qué es lo que voy a hacer ahora Para conseguir el coleccionable aquel? O la esfera No sé si era coleccionable la verdad ¿Y el botón de correr? Bestia No Es lo máximo que lo puede correr Al menos de momento Bien Vamos Ahí está Voy aquí Bajo Estoy un poco pillado Porque la verdad es que no sé Lo que tengo que hacer Bueno, esto Me empuja directamente hacia aquí Mira que parte Y es que como si quisiera hablar Si no me deje ir hacia la derecha ahora O sea, la tormenta de esta es cada A fragmento No entiendo No entiendo ¿Qué tengo que hacer? Super pillado ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer? Es quehá Sí Bajó Y Bajó Bajó Bien Bajó Es que por aquí no puedo avanzar. Voy a expresar la tormenta. Voy a expresar la tormenta. Bueno, pues lo tengo que reconocer. No he pillado qué tenía que hacer aquí. Realmente tengo que buscar qué tengo que hacer aquí. Y bueno, la respuesta es esta. La piedra me ayuda a que el viento no se la lleve. Algo muy sencillo, algo muy evidente. Pero bueno, que no pensaba que los tiros fueran por aquí. Para la tormenta llegamos al siguiente escenario. Esa figura de esa mujer llorando. Una de las en la cabeza. ¿Estas son campanas? Sí. Se se rompe. Ojo. Llegar aquí. Continuamos bajando. Esa piedra parece que también. A ver dónde nos lleva esto. Está guapísimo el efecto este. O sea lo mismo. Si os dais cuenta, arriba no hay nada. O sea, no siguen las las hadas estas, las esferas luminosas. Y aquí se entera y se sube por encima de la figura. Y abajo son como mariposas los que nos siguen. Bueno, aquí hay un montón de vasijas. Las figuras son igual que las que había arriba. En el templo. Pero no sé realmente qué hay que hacer aquí. Entonces, por ahí pues nos dicen algo. Bueno, las básicas hay que romperlas. A menos las que están al principio. Ahora, ahora, ahora. Ponemos arriba. La música. Todas esas mariposas las transportan arriba de la... De donde habíamos descendido. Y en bajadas. Muy guapo. No sé. Es decoración solo. Muy bonito. Vale, aquí sí que hay unas pequeñas rampas. Vamos a extender. ¿Hay que jugar con esto? Supongo que sí. ¿No? Ay, coño. Es que, claro. Ya os digo que... Hay cosas que se dan por entendido. Pero no te acabas de pensar que es así, ¿no? Llegaremos ahí. Bien, perfecto. Gracias. Ojo. Vale. Este abanico nos deja llegar a este otro punto. inmediatamente. Para ver, aquí no se puede avanzar. hay que estar ahí las marcas de las esferas que necesito, necesitamos 2, 3, 4, 5, solo llevamos 2, demasiadas, hay que agregar un salto, ahora, aquí, para nada, aquí, no, un fallo, ojo, ahora se anima esto, se pone en marcha la maquinaria, y claro, ahora me ofrecen la posibilidad de ir a la izquierda, que tengo 2 esferas, a la derecha no, a la derecha se han gritado 3, pero aquí, sí, eso es, que tengo cuidado de no caerse, eso, y continuamos por aquí, por la izquierda, hemos quedado otra esfera para no coger el camino de la derecha, es bastante amplio esto, para el camino, hostia, si inclina, es este, saldremos luego por arriba, supongo, o por abajo, no me deja ir por abajo, no me deja ir por abajo, y aquí arriba, no sé yo, a saltar, no voy a saltar, pero vamos a pillar la piedra, eh, pero vamos de nuevo voy a pillar el tema de la piedra, que voy a dar la piedra aquí, para llegar hasta arriba, hacen tonterías, pero, joder, con las tonterías, ahí no llego, he dado doble salto, nos volvamos al, al lugar, veis, lo he enderezado, bueno, tenemos 3 puntos, y ahora podemos coger otro camino, el de la derecha, ahora, vamos a No, 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 no. No, 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 no. O sea, que creo que le hacen falta que sean las dos a la vez. ¿No sé? O no. Ahí está. Ahí se pone en marcha también la maquinaria. Ya. Hacen saltos sencillos, pero... Ahí. Bueno, eso. Vamos a probar por la izquierda aquí primero. Joder. Sencillos saltos, eh. Pero puñeteros. Ya sea muy preciso. Bueno, te veo aquí y podemos hacer algo, si no nos habrían dejado ir. Vuelven las mariposas. Esto es como un globo, ¿no? ¡Ey! Había una esfera ahí. ¿Desde cuándo? Igual no la consigo. No puedo conseguirla. Queja que el globo... Huele. Ahora sí. Si eso sigue subiendo muy rápido, la mierda, eh. Me he perdido. Tiene que subir tanto esto. Tiene que subir tanto esto. Bien, bien. Vale. Mira aquí a la derecha. Me parece que no hay nada bueno. Esa pibra se tiene que poder romper. Vamos a hacer lo mismo. Ahora hacemos un salto a la... Sí, sí, no me da tiempo. No me da tiempo, ¿no? No. En teoría está pensado porque me di tiempo, ¿eh? En teoría. Sí, interesante. Llegar. Antes que yo. Vamos. Esto vaya. Bueno, vamos a esperar a que llegue al tope. El tope del globo. Y esta se rompe. Sí, de camino. Para otro extremo. Que hay un coleccionable. De lujo. Llevamos tres, ¿no? Me parece que sí. Volvemos a... A punto anterior. Ahí no se puede subir. Lo de la maquinaria. El camino está de aquí de la derecha. También tiene algo. Tiene que esconder algo. Aquí están los abanicos. Aquí no puedo pasar. No. No puedo pasar. Aquí sí que puedo subir. Hasta aquí vamos. No sé qué. Este. Se ha ido con la arañilla esa que está adentro. Y se ha ido hacia el otro punto. Voy a esperar. Eso. Ahí está. De lujo. Coge la otra piedra. La alza. Pues voy a buscar un reemplazo de la piedra que la ha roto. Eso como si fueran cangrejos asmitaños, ¿no? Aquí, por esta aguja, o digamos, por esta espada de molina, no se puede hacer nada. Y no podemos bajar tampoco por ahí. Tienes que volver por el mismo sitio donde hemos subido. Bueno. De lo anterior tenemos cinco esferas. Ahí están los caminos. Muy bien. No sé si fuera ya. No sé si fuera Wow. No sé. Está bien. Está bien. Cuatro. voy a conseguir subir esta no baja un peso más o alguna historia no deja ni para la derecha, cierran el paso entonces tengo que resolver el puzzle este aquí no es algo que tenga que ver con esto bien, subo, subo, subo y ya no tenemos opciones si tengo que bajar una aguja de estas me he puesto esas cosas raras de estas vale, guay tengo que hacerlo con suficiente altitud para hundirlo y me quedan medias eh no es suficiente más arriba tengo yo todavía pues vamos más arriba por ahí no podemos porque la esfera está rota veis el hostia está mirando en otra cosa comentando que me he ido bueno pues como veis la esfera está rota el semicirculo entonces tengo que irme hacia el otro extremo recorrer toda la circunferencia me espera quedarme ahora que estoy hablando y mirando a otro sitio veis ahora sí ahora sí vamos a más arriba veis me lo va marcado digamos como diciendo mete para arriba del todo y desde ahí salta y da el tope al ahí que lo haces ahí está el bolito se pone en marcha el rojo se va recogiendo si os dais cuenta y más del blanco me he llegado a otro punto entonces nos cerraba el camino ahora hay camino libre y vuelvo a hacer el zoom en nuestro protagonista abanico abierto vale si tenemos dudas hablamos otra vez las ruinas qué pasa ahora va a recuperar otro color el azul o el verde, ahí está, el verde, el color verde, bueno pues vamos a dejar aquí justo en esta parte hemos iniciado la aventura en gris tal cual, hemos conseguido el color rojo y ahora estamos en el color verde, en el siguiente capítulo continuaremos esta parte y a ver cuál es el próximo color, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis darle like, suscribiros al canal que es muy 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 importante para seguir creciendo y para seguir haciendo vídeos como este y os espero en el próximo, hasta pronto. Gracias.